Manizales es líder en tecnologías de la información y las comunicaciones, así lo confirma el presidente Juan Manuel Santos. Es que Manizales tiene una característica, que en esto de las TICS, todas las propuestas que se reciben en el Ministerio de las TICS, las mejores vienen de Manizales. Y ahora es el territorio digital número uno en Colombia, Alcaldía de Manizales.